Bueno, mi gente, nuevamente desde la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, un saludo especial a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Por aquí nos acabamos de encontrar una moto, una moto, al parecer, una moto no cumple con todas las normas de los papeles en regla. Por aquí está la Secretaría de Tránsito Municipal de Armenia, actuando y cumpliendo la misión que debe ser. Estamos invitando a todos los ciudadanos para que lleven los documentos en regla. Esa es la misión. Esa es la misión y el objetivo. El propietario de este vehículo no sabemos, no sabemos, ni se sabe, el propietario de este vehículo. es la misión. Es la misión. Es la misión. Es la misión. Bueno, mi gente, nuevamente comentarles desde la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, nuevamente por aquí, vehículos sin documentos, sin documentos en regla. Sin documentos, vehículos. Cuántos. Bueno. Gracias por ver el video.